Muy buenas a todos chicos y chicas que tal estáis y bienvenidos a un capítulo más del let's play de Chrono Cross y lo habíamos dejado justamente por aquí Donde teníamos que introducirnos en el monte Ignio para atravesarlo y poder llegar a las ruinas de los dragones, a las ruinas dragonianas Donde está Ofidio y Lynx, así que vamos allá, monte Ignio, este Explosión de lava Está bien A ver como son los bichos de aquí Perdón ¿Qué? Ah, es que vamos a tener que usar Vale, un momentito Voy a cargar partida, ¿vale? Perdón Perdón ¡Hala! ¡Oh, mierda! Claro, tiene sentido, tío Bueno, ahora no estaremos tan... hecho mierda Bueno, no hacen mucho daño Al magmo este Una hidrobomba ahí Eh, una explosión petrea, venga ¿Por qué no? ¡Hostia! Le ha hecho daño, ¿eh? Mira, explosión de lava La que... había en el cofre ¡Hala! Uh, no puedo subir por ahí Vale, dame ese cofre, por favor Es que no sé los bichos que aquí... Si aquí son muy fuertes o qué Bueno, no parecen muy fuertes, ¿eh? Pegan 15 De físico Bueno Tampoco, ¿sabes? Creo que está bien Una explosióncita pedra ahí Guapa Sí Yo creo que incluso podría ir con combate automático y todo Supongo Píldora Píldora Bueno Ah, ya lo hemos... Ya lo hemos cruzado Ah, no ¡Ah, aquí están! Esta vez pondremos toda la carne en el asador Y bien sazonada Que claro, me esforzaré, Pimentel Vamos a sazonarlos a base de bien ¡Prepárate! Os dejaremos sazonadamente sazonados Como diría Pimentel Otra vez vosotros dos De verdad, ¿nos cansáis? Esta vez no nos vencerán Les haré picadillo con uno de los poderosamente poderosos elementos que has traído, Pimentel ¿Te refieres a uno de esos elementos de invocación? Eso no de hacer lo que les escueza ¡Qué trágica tragedia! Odio tener que decirte esto, Pimentel, pero... Acabo de acordarme de que he perdido el elemento de invocación que tenía ¿Cómo que lo has perdido? No me digas que se te cayó en algún sitio Que se lo ha comido tu perro O alguna otra excusa de ese tipo ¿Y cuál eres tú el que sale escaldado finalmente? A ver, Pimentel No soy tan estúpidamente estúpido Para que lo sepas Fue ese cien pies gigante del marjal de las hidras quien me lo robó Yo simplemente estaba disfrutando de un placentero y plácido paseo cuando... ¿Intentas decirme que un cien pies gigante te robó tu elemento? ¿Cómo? ¿Te asaltó por la espalda y te registró en los bolsillos con sus cien patas o algo así? No, Pimentel Cuando te digo que me robó No me refiero a que me cacheara los bolsillos con sus cien patas Digo que me lo quitó con una trampa para elementos ¿Pero se puede hacer saber qué bicho te ha picado? ¿Me quieres explicar qué es eso de una trampa para elementos? Bueno, esto... Es difícil de explicar con palabras, Pimentel Así que deja que te haga una demostración Voy a colocar una trampa frente a ti y haré que uses uno de tus elementos especiales Vale, probemos a ver qué tal Entendido, Pimentel Vale ¿Ves? ¿Has visto cómo te he quitado ese elemento, Pimentel? He usado un elemento trampa diseñado exclusivamente para capturar los elementos agujero negro Resulta que cada trampa solo funciona con un tipo de elemento en concreto Esto quiere decir que no pueden capturar otro elemento que no sea el que fueron diseñados para atrapar Toma, Salero Ahora entiendo eso de que te robaron el elemento de invocación Entonces fue eso lo que te pasó Vale, ¿puedes devolverme ahora el agujero negro que me has robado? Uy, tendría que haberte lo dicho, no puedo devolvértelo No puedo recuperar el elemento, a menos que otro monstruo sea lo suficientemente estúpido como para dejarse robar su elemento ¿Eh? Bueno, supongo que da igual, al menos lo tienes tú y no otro A ver, ¿por qué no te das prisa? Lo usas contra el enemigo Vamos, ¿a qué estás esperando? ¿Eh? Sabes que no es posible usar un elemento hasta haberse equipado con él, ¿no? Así que me va a tocar esperar a que esté con batalla finalizado para poder equipar y usar el elemento que te he robado ¡Qué faena, la verdad! ¿Qué? 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 ¿Qué has dicho? ¿Por qué siempre tienes que liarla de alguna forma? Ya está bien, esta vez sí que te lo has buscado Ah, mis más disculpadas disculpas Vamos, no me pegues demasiado fuerte Vaya putos tontos, tío A por este De hecho, mira, voy a dejar el combate automático y todo, tío Es que son ridículos estos Son ridículos, tío Voy a poner cámara rápida incluso, tío Es que esta gente son ridículos, tío No merecen No, es que no merecen que me esfuerce Tienen mucha vida Pero Es que no merecen mi esfuerzo La verdad Hostia, 40 Ojo, cuidado aquí Que se ha venido arriba A el gordo, ¿eh? ¡Ja! Fallaste Pero bueno ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Que me han matado a Serge Me cago, ¿tú es muerto? Hijo de puta, tío Ahora Search no va a subir de nivel Ah, bueno Lo que me han dado Qué desazón, vámonos bien rápido Pimentel No nos ha dado estrella Eso ha sido bueno Loco, no tengo nada de... ¿Cómo me curo ahora, hermano? Bueno, así tendrá que servir Me he asustado ¡Dios mío! Venga, ya está Que sí, que sí, que te mueres Dios mío, menos mal Curado al máximo, ya está Hala, ya puedo explorar esto Un poquito mejor A ver qué hay aquí Venga, que vosotros no sois pa' tanto Creo que a estos sí que puedo yo Dejarlo así, ¿no? Estos pegan 15 Estos pegan 15 Así que... Hostia, puñetazo triple Vale, bueno 61, no pasa nada Está bien Mientras hayan estos bichos Está bien Vale Yo creo que mientras sean estos bichos Yo creo que está bien H spirits Todavía no ocurre ¿Qué? Hay spoke Ha estado bien Hostia, no me jodas ¡No! Que me vuelvo No, que me vuelvo al principio Sin encuentros Quita, quita, quita Quita, quita, quita Quita, 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 quita Voy a explorar bien este sitio Porque esto es un puto lío, tío Esto es un lío de cojones, hermano ¿Y yo me puede dejar el perro tranquilo pasar? Vale, a ver, si me tiro por aquí, ¿qué pasa? Vale Bomba de lava Ok Vale, y vuelvo aquí Ok Vale, eso es lo que quería Ya está, déjame irme Quiero comprobar otra cosa No puedo pasar por ahí Estupendo Nada, pues otra vez Nada, nada No se puede pasar por ahí Ya está, ya está Vale, ahora sí que sin encuentro Ahora sí que... Ahora sí que sí Ahora sí que sí con encuentros, hombre Por Dios, que nada más que he pegado dos golpetazos, hombre Y sin más fallos Mordijo ¡Ay! Vaya bastonazos Es que tío Son estos perros Es que tampoco Estoy por hacerme una cachimba, ¿sabes? Mientras se pelean Dios Espero que saquen un parche, tío Pronto La gente se ha quejado un montón Tienen que sacar parche seguro Toma Es plan Bastonazo Vale, por aquí Menos más Vale, cuidado con este Automático Oh no, no ¿Qué coño? Este también puedo Yo creo que Creo que estos bichos también En automático Joder Joder con los mocos, macho Sí Sí, también en automático Si no No resultan problemáticos estos Cápsula curativa Tengo quemadura ¿Por qué? Menos mal que tengo bálsamos Píldora Vale Vale, a este Pues como que Va, el monte este No lo vamos a hacer Easy peasy De hecho Podría hacer Tengo una cachimba De mientras Y todo Mis dos cojonazos Mientras fallan No fallan Yo qué sé Y eso que he estado Por dos Para que no os aburráis Obviamente De doesn't ¿Túriny de 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 � conservación De 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 Vaya tres puñetazos lo he metido ¡Hala! ¿Y ya está hecho? ¡Uh! Vale, voy a quitar Guardado automático Voy a quitar Combate a E Automático porque aquí ¿Qué es eso? Parece que está atascado ¡Eh, joven! ¿Quieres enfrentarte a mí en un combate? Venga, ¿qué me dices? Vale Pero, ¿quién eres tú? Pequeño dragoncito Bueno, no pega mucho Hostia, vaya criticazo le he metido ahí Un poquito de hondita glacial ahí ¿Vale? Aliento feroz Joder, vale Joder, vale Un rayito, venga ¿Por qué no? Un rayito Venga, ¿por qué no? Oh, viene Dakar Venga, hay otro rayito Venga, hay otro rayito Ya me ha quitado Mi ambiente elemental amarillo Hijo puta Hostia, espérate Kid Eh Cúrate No, no A ti, a ti Hermana Que no veas Vale Search Gile Elemento Vara mágica Que está Ya está sujetándose su bastón Así que Eso va a ser Que se muere Y está muerto Lo cual está bastante bien La verdad Una estrellita Bastante fácil, eh Un anillo mágico ¡Hostia, es verdad! Los objetos No ha estado mal Nos veremos en otra ocasión Es verdad Que a mí Me han dado Cosas Como la puta Cota de hierro Y como el brazal Draconiano Amenta el poder de ataque Ya está A ver A ver Los elementos Que nos han dado Nuevos Huecos Descarga eléctrica Aquí Tío Gile No se ha ganado Nada Es que necesito Dejarle Y la cura Y la materia negra Es que la onda gravitacional No es tan potente ¿Verdad? No, que coño Claro Lo primero siempre Es lo más fuerte Claro La onda gravitacional Mira, chaval Es de nivel 1 Vale Pues lo que voy a hacer es La explosión de lava Aquí Y la onda gravitacional Aquí Sí, ¿no? Sí Ya tengo aerodiscos Rayo ya lo tengo Para la eléctrica ahí Yo creo que está bien así Creo Y ese de ahí Que está ahí Atacando No continuéis Ah, vale Que Scars Vale No continuéis Así que has llegado Hasta aquí ¿Eh, novato? ¿Draconarios de Acacia? Apartad En nombre de los draconarios De Acacia No vas a pasar por aquí ¡Este será vuestra final! Ah, y el cerrapastroso de Serge ¡Te odio! Odio a tus amigos A tu madre A tu padre A tu abuelo A toda tu familia Me caes súper mal Me caes súper mal Como tú O sea Me das mucho asquito Parece que no le caís Nada bien Bueno Creo que ha llegado La hora de que muráis ¿En serio? ¿Me estás jodiendo? Combate de jefe doble Tendría que haber vuelto Hacia atrás y grabar Me cago en mis muertos No sé si hacer primero La niñata Primero la niñata De los huevos ¡Te odio! Es que es a todos A la primera Por la que voy Por la puta niña De los huevos No La niña ¿Veis que fácil Cae ya? ¡Te detesto! Y de hecho Materia negra A todos Vale A ver No tío Aquí Dejadmela ya Tranquila Tío Por favor Aquí Dejadmela ya Tranquila No Oye Oye Que le gusta Matarme aquí De estos cabrones Que no Coño Que no coño Pesados Defenderse Claro Coño Atacarme a mí Que tengo mucha vida Aunque Gail Tampoco Es que esté Muy allá Dracoginete What Hostia Au Toma una hidrobomba Anda Amiguito A ver si te gusta Ahora vais a por mí Cabrones Ese va por kit Pero a fueguísimo Tengo algo Para curar Voy a curar A search Está un poquito In the shit Una onda Glacial Pa' ti Espérate Que ahora voy yo Ja 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 Va Ya está Te voy a meter La vara Por el pecho Hijo de puta Ahí te va Hala Hemos ganado Otra estrellita Supongo ¿No? Yep Vista de lince Pendiente de oro Y cota de hierro Otra más No puede ser ¿Cómo he podido perder? Kars Casi ha llegado el momento Matita sea Juro que me vengaré Por esto Na, 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 na Vale Quiero Eso Y equipo Otra cota Y pendiente de oro Que hace La cantidad de PV Yo creo que está muy bien Como vamos Y elementos Vista de lince Aumenta temporalmente El porcentaje De acierto Ojito Espada sorpresa Ha ganado Un ataque nuevo Dagas escarlatas Otro ataque nuevo Vale Pues Hagamos así Y salgamos de aquí Serge Ah Serge Si continúas por aquí Sabes que no podrás volver ¿Oui? Aún así ¿Quieres continuar Serge? Si Como quieras No te detendré Pero Si te plie No mueras Con la leche Tío Aquí todo el mundo Me está diciendo Que no me muera Ahora Bueno Os acordáis De esa cinemática ¿Verdad? Vaya Ups Ups Vale Chicos Chicas Vamos a guardar Vamos a dejar el capítulo aquí ¿Vale? Vamos a dejarlo En el bastión Dragonia Vamos a guardar El capítulo de hoy Vamos a guardar La partida Vamos a dejar el capítulo de hoy Justamente por aquí Y en el siguiente Se viene Algo tocho Se viene algo tocho Así que Muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Dadle like Si os ha gustado Dislike Si no Y ya sabéis Si queréis apoyar esta serie Y queréis apoyar el canal Tan solo tenéis que darle like a los vídeos Suscribiros Compartid Comentad Y activad la campanita de la suscripción Para que Youtube os avise De cuando suba un nuevo vídeo Así que nada más Un saludito a todos Y nos vemos En el próximo capítulo Que se viene fuerte El próximo De Chrono Cross Hasta otra Zagales ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De Chrono Cross